Hola amigos de Tu Salud Guía, ¿alguna vez han escuchado sobre la nefrología pediátrica? ¿Y saben cuándo llevar a sus niños con este especialista? Pues quédense conmigo hasta el final de este video para que aprendan más sobre este tema tan importante. Mi nombre es Cristina Riva, soy médico pediatra, especialista en nefrología. La nefrología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría. Que se encarga de prevenir, de diagnosticar y de tratar de forma oportuna las enfermedades renales que pueden afectar a los niños y adolescentes. Un nefrología pediatra trata un sinfín de trastornos que afectan los riñones, las vías urinarias y sus efectos sobre los demás órganos del cuerpo. Todo paciente con cualquier tipo de enfermedad renal representan un gran desafío para el especialista. Debido a que el diagnóstico y el manejo de estas enfermedades cuando se encuentran en etapas avanzadas, van a generar un gran impacto tanto a la vida del paciente como a sus familiares e inclusive al entorno. De esto radica la importancia de poder determinar cuáles son los pacientes que deben acudir a la consulta de nefrología pediátrica. Es recomendable visitar al nefrología pediatra cuando los niños o adolescentes tienen algunos de estos problemas o antecedentes personales. Las malformaciones congénitas de las vías urinarias que en su gran mayoría son diagnosticadas antes del nacimiento. Se recomienda que todo niño que tenga antecedentes o ecogramas prenatales en donde se diagnostique o se determine alguna alteración estructural de las vías urinarias o de los riñones deben de ser referido al especialista en nefrología posterior al nacimiento. La litiasia renal, también conocida como cálculos renales o piedras en los riñones, es una razón por la cual debemos de consultar. Existen episodios en donde los niños presentan edema, también conocidos como hinchazón, a nivel de la cara, a nivel del abdomen, a nivel de los miembros inferiores e inclusive en los genitales. Por lo cual deben de ser valorados para descartar de que la causa de estos episodios sea o no por causa renal. En oportunidades cuando las orinas presentan espuma, la cual no desaparece al pasar los minutos o presentan también una coloración rojiza, es necesario determinar a través de un examen de orina la presencia de proteínas y de sangre en la orina para poder de esta forma referirlos al especialista en nefrología pediátrica. Aquellos pacientes que sufran de enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, también necesitan la valoración por el nefrólogo pediatra. Sobre todo en aquellos pacientes en donde el diagnóstico de estas enfermedades se hagan de forma tardía o no estén bien controladas, en vista de que estas enfermedades suelen generar daño renal al pasar el tiempo. Muchas de las enfermedades renales hereditarias como la poliquistosis renal deben de ser evaluadas también por el especialista. Todo paciente que sea prematuro, que sea bajo peso al nacer, que al momento del nacimiento presente en algún tipo de hipoxia, que ameriten estar ingresados en las unidades de cuidados intensivos durante tiempo prolongado o que hayan recibido antibióticos que sean nefrotóxicos durante tiempo prolongado, deben de ser derivados también a la valoración de nefrología pediátrica para poder determinar el funcionalismo renal de estos pacientes. Aquellas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico también deben de ser referidos al especialista. Todo niño que no tenga un buen crecimiento o un retardo en el crecimiento y desarrollo debe de ser derivado a la consulta de nefrología pediátrica para poder descartar que este déficit en el crecimiento o en la ganancia de peso sea debido por alguna enfermedad renal. Cuando en los exámenes de orina el pediatra evidencia de que existe expresión o eliminación aumentada de lo que es el calcio y el ácido úrico que es lo que se conoce como hipercalzuria o hiperuricosuria, también es una de las razones por la cual se debe de referir al paciente al nifrólogo pediatra. Y ya por último pero no menos importante, todo paciente que por cualquier condición necesiten o ameriten el uso de quimioterapias o medicamentos altamente nefrotóxicos como lo que son el ibuprofeno, el diclofenat, el ketofoprofeno o algunos antibióticos como la gancomicina, amicacina, que los reciban por tiempos prolongados y a dosis elevadas. Estos medicamentos tienden a generar daño a nivel renal, por lo tanto es recomendable que estos pacientes también acudan a la consulta de nefrología pediátrica. Espero y este video les haya sido muy útil para saber qué es la nefrología, cuándo y por qué llevar a tu hijo al nefrólogo pediatra. Asimismo los invito a ver todos los videos que podrás encontrar en el canal de Tu Salud Guía, en donde podrás encontrar muchos otros temas relacionados con la nefrología pediátrica y de salud en general. Si ustedes necesitan más información sobre la nefrología pediátrica, pueden contactarme a través de las redes sociales o mis números de contacto que van a estar ubicados en la descripción de este video. Te invito a suscribirte al canal, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo nuevo en Tu Salud Guía. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!